La Alcaldía Municipal declara la calamidad pública ambiental que tenemos en este momento en el sector de la Lizama, por lo que ya públicamente conocemos todos, el daño ambiental que está generando el derrame de crudo, que viene generándose desde el 2 de marzo, según información de Ecopetrol, hecho conocido por la Administración Municipal en el transcurso de esta semana, más exactamente el día martes 13 de marzo, en el cual inmediatamente la Alcaldía Municipal y el Consejo de Gestión de Riesgo asume el control y la asistencia respectiva en lo que a nosotros nos compete. Entonces, este es el decreto que se ha despedido, toda vez que la magnitud del daño ambiental que se ha generado es bastante grave en el momento y aún Ecopetrol no ha podido establecer el origen o la causa que genera el derrame de crudo, lo cual la emergencia sigue en pie, se sigue generando y pues en esa circunstancia, como Alcaldía Municipal se expide el decreto luego de un consejo extraordinario del Consejo Municipal de Riesgo, en el cual los integrantes de este comité, por mayoría de votos, se optó y sugirió declarar la calamidad pública. Desde el día 12, cuando se conocen los hechos o las presenta Ecopetrol, donde esta emanación está cayendo lo que es al Caño Elisama y el Caño Elisama lo lleva al Caño Muerto, el Caño Muerto lo distribuye por toda la meseta de San Rafael, la escurre un gran impacto sobre toda esta zona ganadera que tenemos en nuestro municipio, alrededor de unas 15 mil reces se han visto afectadas por este impacto y daño a todo el ecosistema hidrográfico de todo nuestro municipio. Entonces, estamos considerando que tenemos que tomar las medidas asertivas para nosotros como municipio, como ente territorial, responder en temas ambientales, responder también por la integridad física, no solamente de las personas, sino también de toda la fauna y la flora que corresponde a todo lo largo de este gran evento que sucedió en estos últimos días. Nuestro ambiente ya está, digamos, dañado, ya está impactado y pues esto es difícil de recuperarlo, sin embargo, hay que aclarar que Ecopetrol ha hecho lo propio desde el inicio. Nosotros, pues, como lo dije en un momento, conocimos la situación ya un poco después, sin embargo, ya después de 15 días es preocupante que la situación no esté totalmente controlada y esta es la medida que se adopta. No es para que la comunidad se nos alarme por esta medida de calamidad pública, simplemente son medidas preventivas en el evento en que la situación llegue a acrecentarse y poder tomar las mejores decisiones en su momento y contar con todos los apoyos y recursos necesarios que en su momento se llegue a requerir.